Hola amigos, en el video de hoy vamos a preparar crepes. Haremos una dulce y otra salada. Esta es una receta que podrán utilizar en cualquier momento y con cualquier relleno. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para la masa, 100 gramos de harina de trigo, 200 mililitros de leche líquida, 2 huevos enteros, 40 gramos de mantequilla derretida. Para el relleno salado, 1 pechuga de pollo, 1 trocito de ajo porro o puerro, 1 tallo pequeño de cebollín, la mitad de un pimentón, 1 cebolla pequeña, champiñones frescos al gusto, 1 tercio de taza de vino blanco, 1 taza de crema de leche, 1 cucharadita de cúrcuma, 1 cucharadita de jengibre en polvo, pimienta al gusto, sal al gusto. Finalmente, para el relleno dulce usaremos crema de avellanas y cacao. Comenzamos con la masa. Mezclamos huevo, leche, mantequilla y sal, todo a temperatura ambiente. Al mezclar bien, agregamos la harina poco a poco. La consistencia dependerá de la marca de la harina, por eso agregamos poco a poco y vamos probando. Mezclamos bien para que no queden grumos, si quedan algunos podemos colar la mezcla. Miren como debería quedar, es líquida pero al mojar el borde del bowl queda un poco pegado a él, lo llevamos a la nevera y preparamos el relleno. Cortamos el ajo porro o puerro a la mitad y luego en rebanadas. Dejamos a un lado y seguimos con la cebolla, cortamos en julianas y reservamos. Recuerda seguirme en Instagram, Twitter y Facebook en donde me puedes conseguir como Chef Turista. Seguimos con el pimentón, cortamos en julianas. Me gusta usar pimentón rojo para darle un color diferente al relleno, pero si no consiguen pueden usar cualquiera. Ahora vamos con el cebollín, lo rebanamos delgado. Ahora rebanamos los champiñones. Uso frescos porque me parecen mejor para este tipo de receta, pero pueden usar en latas si no lo consiguen fresco. Finalmente cortamos la pechuga en tiras, volteamos y volvemos a cortar para formar cubos. Comenzamos cocinando en un wok o sartén y en suficiente aceite los cubos de pollo para sellarlos y así darle una mejor textura. Al cambiar de color agregamos la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Mezclamos e incorporamos los vegetales que cortamos. Salteamos durante un minuto a fuego alto y agregamos un poco de sal. Cocinamos un minuto más e incorporamos el champiñón. Damos una cocción de un minuto más y a continuación desglazamos con el vino blanco. Dejamos hervir hasta que evapore un poco y agregamos la crema de leche. Mezclamos rápido para que no se nos corte y hervimos hasta que espese ligeramente. Retiramos del fuego y preparamos las crepes. En un sartén antiadherente y a fuego medio, vertemos la mezcla con un cucharón. La cantidad dependerá del tamaño de su sartén, pero esto lo calcularán con la práctica. Mientras vertemos, vamos esparciendo la mezcla e integrando la sartén de un lado a otro hasta cubrir toda la superficie. Cocinamos hasta que los bordes se despeguen cuidando de no quemar la crema. Para voltearla, primero verificamos que los bordes no estén pegados. Luego chequeamos que el centro también se haya despegado. La tomamos de una orilla y con cuidado le damos vuelta. Miren qué bonita queda. Estas crepes son suaves, especiales para darle forma cuando las rellenemos. Cocinamos un rato más hasta que dore ligeramente. Al finalizar la cocción, las apilamos en un plato grande. Podemos comenzar a armarlas. Tomamos el relleno, que es opcional, este que hice solo es una referencia. Le agregamos a la mitad de una crepe. Hacemos un doblez a la mitad y luego otro para formar una especie de pañuelo relleno. La podemos dejar a sí mismo en un plato. Yo les recomiendo servir dos. También pueden hacerlas gratinadas o doblarlas a su manera. Decoramos con perejil picado y listo. Ahora le toca a la de chocolate. Esta la rellenaremos como la salada pero con un poco menos de relleno. Cubrimos la mitad, la doblamos y untamos un poco más de chocolate para luego volver a hacer un doblez más. Si son pequeñas, servimos dos y para decorar hacemos unas líneas de crema de chocolate por encima. Pueden también espolvorear azúcar en polvo para decorar. Listo, ya podemos disfrutar de estas dos deliciosas recetas. La crepe protagonista de este video es tan versátil que la pueden usar con infinidad de rellenos. Pruébenla y les aseguro que repetirán la receta. Recuerda que si te gustó este video compártelo, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otra receta. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando clic aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle clic aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.